Muy bien, son las 8 horas y 32 minutos de la mañana en este jueves 24 de octubre del 2024. Nos encontramos ahora con nuestro siguiente invitado, él es Alberto Acosta Burneo, analista económico, para hablar sobre la crisis eléctrica y cómo también el gobierno ha cambiado de estrategia en medio de todos los apagones que se han presentado en el país. Alberto, muy buen día, bienvenido siempre a Unnoticias. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Alberto, el gusto es nuestro también. Este 23 de octubre se cumplió un mes desde que empezaron los apagones programados en nuestro país, llegaron hasta incluso 12 horas diarias, se ha reducido por allí quizás a 8 horas y seguirán bajando cada semana a 6 y luego a 4 y luego no sabremos qué va a pasar. Pero en medio de todo esto también el Ministerio de Energía ha cambiado de estrategia, ya no se va a alquilar generación eléctrica a base de fuel oil mediante barcazas y no ahora se alquilará generación terrestre utilizando diésel, pero se menciona que esto saldrá muy caro. ¿Cuál es realmente la situación al respecto, Alberto? Lo escuchamos. Bueno, la generación emergente es necesaria. Estamos en un incendio, hay que apagar el incendio. Y eso se logra alquilando generación adicional lo más rápido posible. Pero sin olvidar que tiene que ser también costo eficiente. La emergencia no puede justificar tomar decisiones que van a ser excesivamente costosas. Entonces, es preocupante que el gobierno dé la marcha atrás de la estrategia de esta contratación de energía vía fuel oil en barcazas, cuando al cambiarse al diésel, que es lo que está iniciando un nuevo proceso, inició el 17 de octubre, un nuevo proceso de contratación con diésel, el diésel es más costoso, 61% más costoso que el fuel oil. Solo en los próximos 18 meses, el costo de esta decisión de generar por diésel en lugar de generar con fuel oil, se incrementa en 514 millones de dólares adicionales. Eso es lo que tendrá que pagar el fisco. 514 millones de dólares adicionales a lo que hubiese costado generar con fuel oil. ¿Se puede haber hecho mejor uso de este dinero? Ahí, Alberto, una pausa. ¿Por qué este cambio quizás tan drástico por parte del gobierno? Para empezar por ahí y que los ecuatorianos lo comprendan y también, si es que cabe, se justifique o no. Exactamente, esa es la pregunta. ¿Por qué este cambio? Y para responder esa pregunta hay que preguntarse ¿Quién gana de esta decisión? Queda muy claro y sabemos con toda certeza que no somos los ciudadanos los que ganamos de esta decisión. La pregunta es ¿Quién realmente gana? Y creo que ahí encontraremos la respuesta. Sin embargo, hay que ver que ¿Por qué perdemos los ciudadanos? No solamente es por lo que va a costar 514 millones de dólares adicionales, sino también porque el diésel tiene que importarse, es un producto caro y localmente tenemos una opción que es el fuel oil, que es un residuo de las refinerías. Es decir, un producto que lo tenemos aquí, que es el residuo de la producción en las refinerías, que podemos usarlo, que es más barato, pero el gobierno dice no, prefiere importar un producto caro. Y finalmente es el tiempo, que es uno de los mayores daños para los ciudadanos, porque el proceso de contratación de barcazas con fuel oil estaba ya en camino, estaba en proceso. En 30 días ya podía conectarse una nueva generación vía fuel oil con barcazas y el iniciar este borra y va de nuevo, que hizo el gobierno el 17 de octubre, que dijo no, voy a empezar un nuevo proceso de cero, significa que tomará al menos 60 días para que llegue esa generación emergente. Entonces, ¿no se supone que tenemos urgencia de electricidad? ¿O podemos seguir esperando? ¿30 días más? ¿Qué diferencia? Ya tenemos, ya han pasado 30 días de apagones, con un costo de casi, de pérdidas de casi 2 mil millones de dólares. ¿Qué importa otros 30 días más? Yo creo que eso no se puede dejar las cosas así. La urgencia también es un tema fundamental y un daño importante que se va a provocar a la ciudadanía, es porque este borra y va de nuevo, implica más tiempo de implementación, más tiempo en que llegue esa electricidad, y probablemente eso signifique que los apagones tengan que alargarse. Ahora, ¿qué es alargarse? Y por ahí también la pregunta, si cabe, estimado Alberto, ¿alargarse hasta cuándo? ¿Cuándo es que se pueda ver la luz al final del túnel? ¿Al menos algún aproximado o con toda esta situación? Porque sabemos que esta crisis eléctrica viene de hace mucho tiempo atrás, incluso de antes del gobierno de Daniel Novoa. Hay que estar muy claros, la crisis eléctrica es un problema estructural, no es un problema climático, es un problema de falta de inversión, y falta de inversión porque el Ecuador creó un modelo estatista, acabó con el mercado eléctrico, no hay un mercado eléctrico mayorista en el Ecuador, se eliminó vía decreto constituyente número 15, de la constituyente de 2008, que provocó daños en todas las áreas de la economía, uno de los damnificados también es el sector eléctrico, eliminó el mercado eléctrico, y el único inversionista es del Estado, solo por excepción se tolera el sector privado. Bueno, pues esto es como un avión de dos motores, con un motor apagado, no se puede ir lejos. Entonces, estamos frente a un problema que tiene que ser corregido, con una reforma estructural. Hay que abrir, crear nuevamente un mercado mayorista, hay que abrir la puerta a la inversión privada, porque es un avión que no puede volar lejos con un motor apagado. Sin embargo, en el corto plazo, la única manera de suavizar los efectos de la crisis energética, es vía contratación emergente de electricidad. En el mediano y largo plazo, hay que tomar los correctivos de fondo. La reforma estructural, no la vamos a sentir en un año o en dos años, toma tiempo sentir los resultados. Por eso es que el gobierno va a tener que ser muy activo, y muy cuidadoso con estos procesos, no tomar pasos en falso, como este cambio que está haciendo de fuel oil a diésel, que es más costoso, toma más tiempo, alarga los procesos, no hay tiempo que perder en el corto plazo. En el mediano plazo, sí tenemos que hacer una reforma estructural profunda, que hay que trabajarla ahora, para que realmente los apagones no se repitan. Los apagones no se van a acabar de aquí en pocas semanas. Los apagones, todo depende del clima en la actualidad, en el corto plazo. Pero ya lo que sí tenemos que hacer es que, al modificar el sistema de manera estructural, evitar que se repitan el próximo año, y el siguiente, y el subsiguiente, porque al ser un tema estructural, al tener este problema de una oferta energética que no crece, los apagones se van a repetir los siguientes años. Cada estiaje tendremos el mismo problema. Por falta de inversión, no generamos suficiente electricidad, y tendremos apagones. Alberto, y luego eso, que no se vuelva un discurso político, sobre todo de cara a las elecciones de febrero del próximo año. Un parque termoeléctrico obsoleto, ¿no? La pregunta también, si cabe acá, entre 2007 y 2017, se construyeron varias hidroeléctricas, catorce, San Francisco, Mazaro, Caña, Bava, Manduriaco, Sopladura, Coca-Cola, Sinclair, Sitchos, y algunas más. ¿Qué pasa con todo esto, Alberto? Todo eso está muy bien, pero el problema, es que toda esa construcción de hidroeléctricas, la hizo solamente el Estado. ¿Y por qué solo el Estado construyó hidroeléctricas? ¿Por qué nadie más invirtió? Porque el mandato constituyente de 2008, eliminó el mercado eléctrico, acabó con el mercado eléctrico, instauró una fijación oficial de precios de la electricidad a nivel mayorista, y eso cerró la puerta a la inversión privada. Entonces, mientras el Estado tiene plata, 2007, 2014, teníamos un Estado inundado de recursos, porque estábamos viviendo una segunda gran bonanza petrolera. Mientras tenía plata, podía invertir. Todo maravilloso. Pero esa inversión de corto plazo, no nos vimos, y el país no se dio cuenta, del problema que tenía. Y era que, con este modelo que cerró la puerta a la inversión privada, cuando el Estado se quede sin plata, no iba a poder invertir. Y es lo que pasó. En 2014, el Estado se quedó sin plata, se acabó la generación eléctrica desde el Estado, desde 2019, no sube la oferta energética, y los apagones eran cuestión de tiempo. Entonces, el problema aquí, es que el Ecuador adoptó un modelo, radical, modelo lleno de perjuicios estatistas, que dijo, el único inversor tiene que ser el Estado. El sector eléctrico es un monopolio estatal, y lo puso incluso en la Constitución. Otro error garrafal. Monopolios estatales defendidos por Constitución. Los mismos comunistas chinos superaron estos prejuicios hace muchísimos años, cuando se dieron cuenta y dijeron, no importa que el gato sea negro o que sea blanco, lo importante es que case ratones. Es decir, no importa que la inversión sea pública o privada, lo importante es que haya inversión, porque para que un país salga adelante, para que se desarrolle, necesita de muchísima inversión, de toda la inversión que pueda conseguir, pública, privada, mixta, de empresas grandes, pequeñas, microempresas, multinacionales, lo que pueda conseguir, locales, internacionales, toda la inversión tiene que ser bienvenida. Y ese es el gran cambio cultural que tiene que dar el Ecuador. Tiene que entender que no puede mantenerse en los extremos que los mismos comunistas chinos abandonaron hace muchísimas décadas y por eso su gran crecimiento económico, porque ellos entendieron la importancia de la inversión y abrieron la puerta total de su país a la inversión privada, en todas las áreas, algo que el Ecuador todavía no ha aprendido a hacer. Hablas de China, Alberto, y ciertas ironías de la vida, constructoras y obra china, también está mano de obra china en Ecuador, pero aún así no se termina de comprender, esta falta de planificación, de cumplimiento de los planes para incorporar nueva generación eléctrica, también ha ahondado el problema del sector. En cuanto al tema del crecimiento de la demanda eléctrica, también, Alberto, esta demanda se disparó, creció bastante en su porcentaje, un crecimiento importante, considerando también que es un año, en el 2022 y 2023 creció el 11%, un año antes había crecido al 6%, esto también, ¿cómo se ha sabido manejar? Lamentablemente la demanda eléctrica en el Ecuador no crece lo suficientemente rápido, quisiéramos que crezca muchísimo más, porque una demanda eléctrica que crece es la otra cara de la medalla de un país que crece, y en Ecuador lamentablemente no ha crecido mucho en los últimos años. Si tuviésemos un crecimiento sólido, sano, un crecimiento del 5% anual, por ejemplo, la demanda eléctrica crecería rapidísimo, y eso sería una excelente noticia, tenemos que impulsar que crezca la demanda eléctrica, pero para eso necesitamos hacer las cosas bien, necesitamos tener electricidad, porque necesitamos un país que crezca, hay que estar muy claros cuando los políticos dicen no consumen electricidad, reduzcan su demanda, lo que está diciendo el país es no crezca, quédese quietito, no se mueva, eso es costosísimo, en el mundo actual la energía es fundamental para el crecimiento, y el país que quiere crecer necesita cada vez de más energía, y en el Ecuador lo hemos hecho muy mal en materia energética, no hemos podido abrir el mercado, no hemos abierto el mercado de inversión privada, no tenemos suficiente electricidad, y en materia de petróleo decidimos producir menos petróleo, menos energía también, cerrando el Yasuní Tete, equivocaciones totales. Ahora, hablando de la planificación, el problema no es que no se cumplió la planificación, planes en el Ecuador sobran, toda la vida hemos planificado todo, el problema es que no se cumplió esa planificación, porque el modelo está hecho para un monopolio estatal, donde el único inversionista es el Estado, y si el Estado no tiene recursos, pues no se puede cumplir, entonces aquí no hay un tema de voluntad, o de falta de voluntad, el tema aquí es que no hay los recursos, y que muy equivocadamente, pensamos que el Estado es el único que puede invertir en electricidad, nadie más, entonces todo depende de la cantidad de recursos que tenga el Estado, entonces podemos planificar lo que queramos, podemos ponerle a Einstein a manejar el sistema eléctrico, si lo pudiéramos revivir y lo ponemos para manejar el sistema eléctrico, igual el sistema no funciona, porque es un sistema basado en un monopolio estatal, que el Estado no tiene plata, entonces la salida urgente es transformar ese mercado, para abrir la puerta a la inversión privada de manera definitiva, entender que no podemos basarnos solamente en ese motor estatal, mientras obligamos a que el motor de la inversión privada esté apagado. Pero en medio de esto, el Holding Estatal Corporación Eléctrica de Ecuador, ha anunciado un plan para realizar alianzas con el sector privado, precisamente para desarrollar hasta 910 megavatios, han dicho, ¿esto ya es un avance, Alberto? Son todas reformas cosméticas, buenas intenciones, pero dígame quién va a poner un solo dólar de inversión en el Ecuador, cuando no existe un mercado eléctrico, cuando no existe una libre oferta y demanda de electricidad, cuando no se puede acoger a un precio de mercado, sino que depende de la voluntad de un político, que le va a decir, la electricidad cuesta X, Y o Z, y que el día de mañana, según su antojo, cambie ese precio, lo sube, lo baja, hace lo que le da la gana, y que además, quien tiene que pagar, que es una empresa estatal, la única distribuidora que existe son empresas estatales, las distribuidoras, y que están quebradas, entonces, ¿cómo pueden pagar? No tienen cómo pagar los recursos, entonces, alguien va a poner, una persona racional, va a poner 100 millones de dólares, 50 millones de dólares en inversiones, para vender al Estado, que está quebrado, que además, fija precios de su antojo, así no funcionan, no vamos a lograr atraer inversiones con reformas cosméticas, por eso es que atraer la inversión, requiere de cambios estructurales, estructurales, que es crear un mercado eléctrico mayorista, y permitir que se fijen precios por oferta, y por demanda, a nivel mayorista, ojo, este tipo de reformas, no significa que el Estado tenga que privatizar un alfiler, este tipo de reformas, no significa, que el Estado tenga que, que los precios a los ciudadanos, que el consumo residencial, tenga que cambiar, el subsidio residencial, se debe mantener, y se lo debe mantener haciéndolo bien, registrándolo en el presupuesto general del Estado, entonces, la reforma, no le va a afectar, políticamente al gobierno, porque no le topa a los ciudadanos, pero genera los incentivos adecuados, a nivel mayorista, es decir, a nivel de los grandes consumidores, y a los grandes productores de electricidad, generan las reformas adecuadas, para incentivar la inversión. Alberto, es decir, entonces, estos proyectos de generación eléctrica, en nuestro país, pueden tardar hasta más de una década, en concretarse, incluso cuando ya han sido adjudicados, y firmados los contratos, usted lo ha dicho, el gobierno tiene un reto claro, procesos transparentes, eficientes, sostenibles, también, por supuesto, y que no hay margen para errores, costosos, esta crisis eléctrica, no puede transformarse, en una crisis también económica, Alberto. Definitivamente, por eso tiene que estar muy claros, hay dos niveles para enfrentar esta crisis, el nivel urgente, ese nivel es apagar el incendio, y eso se logra alquilando toda la contratación, toda la generación que podamos, con los costos más eficientes, y de manera inmediata. Ahí es importante ese proceso, continúan los procesos que están en camino, por ejemplo, de generación con fuel oil, que es más barato, y que además ya está en proceso, entonces se puede concretar pronto, en 30 días podemos tener esa generación adicional, reduciendo el impacto de los apagones. Alberto. Y el segundo nivel, es el nivel estructural, y el nivel estructural, que hay que trabajarlo hoy también, no podemos trabajar al futuro, requiere de una reforma, una reforma eléctrica profunda, crear un mercado eléctrico mayorista, abandonar estas reformas cosméticas, no necesitamos una ley, no más apagones dos, necesitamos una ley profunda, que crea un mercado mayorista, que transforme la estructura, y que abra la puerta, a todo tipo de inversión, porque en el Ecuador tenemos que aprender, toda inversión tiene que ser bienvenida, pública, privada, mixta, esto no significa privatizar un alfiler, significa simplemente, permitir, que el sector privado invierta, un concepto que lamentablemente, en el Ecuador parece hasta revolucionario, pero es lo lamentable, de la situación actual, cuando en países como en China, lo entendieron hace muchísimos años, y por eso abrieron su país, a la inversión de manera radical. Alberto, muchísimas gracias por la entrevista, siempre voy a dar la invitación a una próxima ocasión. Muchísimas gracias, siempre es un gusto.